¿Cuál es la opinión de la gente? Nada, es eso. Me da un poco de cosa ahí la opinión de la gente. Como qué dirá la gente. Después de esto, quiero decir, después de esto, nada va a volver a ser lo mismo. Por lo menos para mí. También es cierto que a la mina, quiero decir, a la chica, a la mujer, ella me gusta. Quiero decir, estamos en 2018, ¿no? ¿Y de qué otra manera me voy a acercar? Me sigue pareciendo raro. Como medio generacional. Como que me parece todavía muy frío acercarme a alguien a través de una red social. Como, hola, me gustás. No me va esa... Entonces, adaptate y está bien. Y si te gusta alguien, para adelante. No tiene nada de raro. No, no me animo, boludo. No me animo. Está bien, no sé, la escribo al Instagram. La escribo al Instagram, la voy a escribir. Hola, me llamo Guillermo. Hola, te amo. Me llamo Guillermo. Ya sé que no me conocés y yo sé que vos no me conocés a mí. Y ya sé que... Ya sé que no me conocés y que yo no te conozco a vos. Nada, que ya sé que estás soltera. Te mando una foto reciente. Te mando una foto reciente. Arroba. Nair Galarza. Nada, que ya lo tengo a qué... No, nada, que ya sé que��고tínнее. Ya sé que no es la opción de Kilénata. Ennipera.